El primer libro de Samuel Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel Y los israelitas salieron a su encuentro Acamparon cerca de Ebeneser y los filisteos en Afe Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos Que se sienta sobre los querubines Los dos hijos de Elí, Jovni y Pinchaz Acompañaron el arca Al entrar el arca de la alianza en el campamento Todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo Que hicieron retumbar la tierra Cuando los filisteos oyeron el griterío Se preguntaron ¿Qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento Entonces los filisteos se atemorizaron Decían Sus dioses han venido al campamento Pobres de nosotros Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto Con toda clase de plagas Cobren ánimo filisteos Y sean hombres No sea que tengamos que servir a los israelitas Como ellos nos han servido a nosotros Luchemos como los hombres Los filisteos lucharon E Israel fue derrotado Todos los israelitas huyeron a sus tiendas Fue una derrota desastrosa En la que Israel Perdió treinta mil soldados El arca de Dios Fue capturada y murieron Hovni y Pinjas Los dos hijos Redímenos Señor Por tu misericordia Ahora nos rechazas y nos avergüenzas Y ya nos sales Señor Con nuestras tropas Nos haces retroceder ante el enemigo Y nuestro adversario nos saquea Redímenos Señor Por tu misericordia Nos haces el escarnio de nuestros vecinos Y risión y burla de los que nos rodean Nos has hecho el refrán de los gentiles Nos hacen muecas las naciones Redímenos Señor Por tu misericordia Despierta Señor Porque duermes Levántate No nos rechaces más ¿Por qué nos escondes tu rostro Y olvidas nuestra desgracia Y opresión? Redímenos Señor Por tu misericordia Evangelio según San Marcos Vino hacia él un leproso Que de rodillas le suplicaba Si quieres puedes limpiarme Compadecido de él Extendió su mano Lo tocó Y le dijo Quiero Queda limpio Y al instante Le desapareció la lepra Y quedó limpio Enseguida lo despidió Y conminándole le dice Mira No digas nada a nadie Sino ve Muéstrate al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que mandó Moisés Para que le sirva de testimonio Pero él En cuanto se fue Comenzó a pregonar a voces La noticia De manera que ya no podía Entrar abiertamente En ninguna ciudad Sino que se quedaba fuera En lugares solitarios Y acudían a él De todas partes At carácter suas Tai o El Tres Trim Eso Queda Tres Tres M pendios Tres 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 Te M pendios